Muy buenas noches, estamos aquí esperando para la encendida del árbol. Es incógnita porque no fue avisado en ningún medio por la pandemia. No quieren que haya mucha gente. Y van a ver si podemos apreciar la encendida. Ahí vamos. Gracias. 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 En un acto tan bonito como es la encendida del árbol. Y que, bueno, para mí es un gusto estar igual acompañado de mis compañeros concejales. Muchas gracias por acompañarnos. Presidente del Diz, muchas gracias. Y pues, bueno, desearles una feliz navidad, un próspero año nuevo. Sabemos que esta ocasión ha sido diferente que otros años. Hoy no hubo una cabalgata como tal. Por el tema de lo que es la pandemia. Pues muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Gracias. A la de tres. Una, dos, tres. Gracias, que tengan una bonita noche. Gracias, gracias. Celebrando Nochebuena, hermosa en su lugar. Año Nuevo Navidad, la familia de mi están. Celebrando Nochebuena, hermosa en su lugar. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Con sus notas de alegría van un saldo el. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Con sus notas de alegría van un saldo el. ¡Ey! Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en veredó. Entre los astros que espacen su luz. Vean un saldo al Vígito Jesús. ¡Viva la estrella de paz! ¡Viva la estrella de paz! ¡Noche de paz! ¡Noche de paz! ¡Noche de amor! ¡Ven, quédate, llores, ando! Luz en el rostro del niño Jesús. En el de siempre del mundo la luz. ¡Astro del eterno fulgor! ¡Astro del eterno fulgor! ¡Noche de paz! ¡Noche de amor! ¡Oye, humilde, fiel pastor! ¡Corros celestes que aclaman salud! ¡Gracias y glorias en gran levitos! ¡Astro del eterno fulgor! ¡Astro del eterno fulgor! ¡Astro del eterno fulgor! ¡Astro del eterno fulgor!